Bienvenidos al podcast de Israel Casa Integral. Estamos muy contentos de que puedas escuchar una palabra del Eterno en el programa del día de hoy. Te invitamos que visites nuestra página web en IsraelCasaIntegral.com para ver la gran cantidad de recursos que queremos que obtengas para tu crecimiento espiritual. Vayamos ahora al Parasá del día de hoy. Estamos en el comienzo de algo tan maravilloso como es empezar nuevamente el estudio, la lectura, el aprendizaje de la Torah, los cinco libros de la Torah. Es decir, vamos a Bereshit capítulo 1, verso 1. Esta palabra Bereshit ya hemos mencionado en varias ocasiones. Ustedes van a tener en su celular, por Instagram, esta gráfica que yo tengo acá. Ya se las envié. Espero que todos la tengan disponible y en WhatsApp creo que también está disponible. Porque esta mañana hicimos un ejercicio con los hermanos en Europa. Les envié la gráfica, de hecho la acabo de enviar y ya un hermano me envió una nota y me dijo, Pastor, ¿qué es eso? No entiendo. Y de eso se trata. La pastora Pili me hizo una pregunta esta semana. ¿Cuál es tu propósito cuando envía las gematrías? Esos valores, esas letras, esos signos. La Torah fue escrita en letras, en números y en signos. Así se escribió la Torah. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy tenemos a tanta gente queriendo estudiar Torah y aprender el conocimiento. La gente quiere aprender de Torah. La gente apasiona estudiar Torah. Amén. Pero el conocimiento sin la revelación no sirve. ¿Por qué tenemos a tantos hermanos hoy que estudian y estudian Biblia y tienen maestría en teología, en divinidades y en cuantas cosas y no saben de Shabbat? Tienen teología por todas partes con honores y clasificaciones de intelecto, pero no tienen la menor idea que Yeshua Hamashia es el corazón. La letra Leb, ¿la recuerdan? Lamed, Israel y la letra Bet, la primera de Berechit, el corazón de toda la Biblia, la Torah. Entonces, el conocimiento no es lo que nos interesa. ¿Por qué les envío todos estos? Aquí los tengo. No sé si, yo creo que voy a hacer un concurso también, hermana Pili, que todos los que reciben los, las gematrías, un día las voy a recopilar todas. Yo las tengo todas. Aquí están. Todas, 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 todas. Yo me ocupo el tiempo de hacer este trabajo para enviárselo a ustedes. ¿Cuál es mi propósito? A la respuesta. Que ustedes y yo aprendamos el alefato hebreo. Lo primero que tenemos que hacer es aprender el alefato, alefbet, alefato hebreo. Cuando aprendamos el alefbet, las 22 consonantes y aprendamos sus valores numéricos, entonces entraremos a estudiar el hebreo con tanta facilidad que no nos dimos cuenta en qué momento, de repente, el hebreo vino con nosotros y ahora podremos comprender mejor las escrituras. Vamos a ver Hechit y por favor, capítulo 1, verso 1, nos dice, voy a leerla en español y haremos la corrección necesaria en el español. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra, verso 1. Vamos a leer verso 1 y verso 2. Eso en el castellano español, en una traducción del griego, del hebreo, del arameo, del hebreo, del griego, del inglés al español y nos trajeron una traducción que realmente está muy lejos de la verdad. No es en el principio, porque Adonai es tab y alef, o alef y tab, es decir, Hashem no tiene principio y no tiene fin. Por consiguiente, la expresión génesis en el principio es incorrecta. la condición en hebreo es Bereshit, que en Bereshit sí podemos entender la eternidad. Siempre nos preguntamos por qué razón la letra o la palabra Bereshit o en la primer parasha no nos da comienzo en la letra Alef, que es la primera letra del alefato hebreo. A ver, hagamos el ejercicio ahora mismo. Vayan un momento a su telegram y por favor observen esta gráfica. Está disponible allá en su telegram. ¿La tienen? Como les gusta tanto el teléfono, pues entonces abranlo y mírenlo todos juntos, hagamos esa dinámica. Esa es la letra Alef. Cada una de las letras del alefato hebreo, a su vez, se fragmenta en otras letras. Amén. Cada letra del alefato hebreo tiene consigo varias letras que lo conforman. La letra Alef, que es la primera, no da comienzo al parasha Bereshit, sino en pensamos Bereshit con la letra dos, con la letra Betf. Ya vamos a hablar de eso. En esta letra Alef que usted tiene allí en su pantalla, en su celular, ¿lo tienen? Perfecto. Vemos como la letra, gracias, gracias producción, ustedes son maravillosos allá atrás. Ustedes ven que la letra Alef, y excusenme, la gráfica tuve que hacerla esta mañana en una velocidad a la luz porque los hermanos de Europa me pidieron que se la enviara y tuve que hacerlo a la ligera. Pero es la letra Alef, en fe, digan, esta es la letra Alef. La letra Alef se fragmenta en tres letras. La letra Yot, la letra Yot y la letra Bat. Esas tres letras conforman la letra Alef. Y esa letra Alef, que tiene valor numérico uno, como Ejad, es un Ejad, al fragmentarla en tres partes, entonces su valor numérico será 10, 10 y 6. ¿Cuánto suma en total? Muy bien. ¿Qué es 26? ¿Qué es 26? Ya lo hemos explicado muchas veces. ¿Perdón? ¿Quién lo dijo? Yo lo dije. Muy bien, excelente. Yot, Hei, Bat, Hei. Lo que conocemos como el tetragramatón. Vean este genio. Muy bien, excelente. Entonces, 26 corresponde al nombre de nuestro amado Hashén. La Yot, la Yot y la Bat, que forman la Ejad o el Ejad, la 1, la letra 1. Entre sí forma 26, que corresponde a Yot, Hei, Bat, Hei. Yot vale 10, Hei vale 5, Bat vale 6 y Hei vale 5. Sumado entre sí, nos da 26. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque la primera letra del alefato hebreo le pertenece a Hashén, a él, a él, solo a él. Es su nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Por lo tanto, la letra alef queda guardada atrás de la letra bet. Permíteme, haz así. Aquí está la letra alef y aquí está la letra bet. La letra alef está cerrada aquí y la letra bet está abierta aquí, hacia allá. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque la letra alef, que es Yot, Hei, Bat, Hei, es la eternidad. Esta eternidad, por favor, hagan el ejercicio. Esta eternidad va millones de años en la eternidad. Hasta allá. Lo captaron. Entonces, no podemos nosotros aquí tratar de entender la eternidad de Hashén, porque es la eternidad. Ustedes ven que la ciencia dice que, bueno, para que la pastora no se me canse aquí. Entonces, vemos que esta eternidad va hacia allá, pero hacia adelante viene todo lo porvenir, el berrechit, el comienzo, la creación, la vida y ya veremos ese detalle. Ahora, observen lo siguiente, hermanos. Cuando los científicos hacen sus análisis y sus estudios, nos dicen, pero es que esta roca en el Gran Cañón, por ejemplo, esta roca tiene 120 millones de años o tiene mil millones de años. Y entonces nos preguntamos, según la medida de la Biblia, la humanidad tiene 6 mil millones de años o 6 mil años. ¿De acuerdo? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede haber una roca que tenga mil, dos mil, cinco mil, cien mil millones de años? Porque detrás de la letra Aleph, que está aquí, esa eternidad es infinita. Ahora, cuando Hashén creó todo lo que existe, ¿lo creó cómo? Lo creó. Dígalo conmigo. La voluntad de Hashén. ¿Cómo es la voluntad de Hashén? Hermana Noemi, tú sabes esa palabra. ¿Cómo es la voluntad de Hashén? ¿Cómo es? Muy bien, fuerte. Buena, agradable y perfecta. Significa, consecuentemente, que cuando la voluntad de Hashén fue crear el universo con las galaxias, los planetas, las estrellas, los soles, las lunas, estoy hablando en plurales porque la galaxia no es lo que vemos, el sol y la luna. Todo lo existente fue creado bueno, perfecto y agradable. Porque esa es la voluntad de Hashén. Todo lo que Hashén produce es bueno. Pero luego viene el verso 2 y el verso 2 inmediatamente nos trae un cambio de dirección que nos preocupa y que es lo que quiero compartir brevemente con ustedes. Entonces, veámoslo en esta versión en español, dice, Y la tierra, porque creó los cielos y la tierra, Y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada, vacía y en tinieblas. Y sobre la faz del abismo, dice la palabra, Y el Rúa estaba sobre la faz del abismo. El espíritu de Adonai se movía sobre las aguas. Entonces, quiero detallar un poquito esta historia. Voy a tratar de hacer un ejemplo para comprender lo que quiero enseñar. Las mamis que están aquí, quienes han sido mamás, madres, cuando tuvieron su parto o sus partos, ¿cómo lo llamamos hoy cuando una persona tiene un parto? Da a luz. Ahora yo me pregunto, ¿de dónde salió que la mujer da a luz? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Porque una mujer dio a parto, dice, La mujer parió, ¿no? Decimos, dio a luz. Ah, dio a luz. ¿Y dónde está la luz? ¡Claro! Entonces, vean el ejemplo. La tierra fue creada en la eternidad. Todo lo que existe. Colosenses 1.16. Todo fue creado en él, por él y para él. ¿Desde cuándo? Desde antes de Aleph. Todo fue creado. ¿Cómo fue creado? Bueno, perfecto y agradable. Cuando la mujer da su momento de parto, cuando tiene su momento de parto, nace el bebé, niño o niña. Da a luz. Porque ese niño, ¿qué es? Luz. Ese niño, ¿cómo es? Hermoso. ¿Qué más? Limpio. Puro. No vamos a decir que es santo para no entrar tanto a ese nivel, porque todos nacimos en una condición de pecado. Pero el niño es limpio, pero el niño es limpio, hermoso, tiene todas las cualidades. Bueno, perfecto y agradable. ¿Están conmigo? Cuando ese niño, cuando ese niño nace y es bueno, limpio, perfecto, agradable, empieza a crecer. Cuando lo vemos crecer el niño, de pronto un día dice, mamá, mamá. Y uno dice, ay, tan lindo el niño, habló el niño, qué hermosura. Y de pronto el niño suelta una sonrisa y dice, ay, tan bello, cómo se sonríe, es lindo. Todo lo que el niño hace es hermoso. El niño hace sus cosas y uno dice, ay, tan lindo. Pero, ¿por qué es un bebé? Pero si hace sus cosas cuando tiene 15 años y usted entra al cuarto del niño y encuentra esa cama, ha hecho una cosa terrible. Y usted dice, no, pero ¿qué le pasa a este? ¿Qué es esta cosa tan horrible? Entonces, ¿qué pasa? El niño que nace como luz, es luz, él es luz. Nosotros somos nacidos como luz. La tierra fue preparada como luz, buena, perfecta y agradable. Pero en el recorrido de los días, caminando, ¿dónde? En el mundo. ¿Qué pasó con ese precioso niño hermoso, bello? ¿Qué pasó? El mundo lo contamina. ¿Lo contamina con qué? Con sus mentiras, con sus vanidades, con sus perversiones, con su corrupción, con todo el engaño que el mundo ofrece. Y cuando lo contamina con todo ese entorno, entonces, ¿qué pasa con la luz? ¿Cómo? Se va apagando la luz y el foco se va perdiendo la luz. Hasta que, ¿qué pasa con el niño? Queda en oscuridad. ¿Alguna vez tú y yo estuvimos ahí? Todos pasamos del nacimiento en el que éramos luz y la gente nos veía, nuestros padres nos vieron y dijeron, ¡ay, es lindo, hermoso, qué belleza! ¡Luz! Pero empezó a crecer 5, 7, 10, 12 años. Llega a los 13 años y le dice, ¿sabe qué, mamá? Usted no me diga lo que tengo que hacer, que yo sé lo que tengo que hacer. Usted preocúpese por hacerme tortillas, que yo lo que como es tortillas. Y entonces dice, ¡ay, esa luz tan linda que era! Mírenlo ahora, sacó la mano. Y ahora los niños le pegan a los padres, los niños les discuten a los padres, los niños, el niño que nació con luz ya hace lo que cree porque ya no es luz. Ahora es oscuridad. Entonces pasamos al nivel 2. La tierra que fue buena, agradable y perfecta en el nivel 2, la encontramos, ¿cómo? Desordenada. La encontramos vacía. Este niño que nació luz, perfecto, lindo, puro, hermoso, bello, empezó su recorrido, pasó por una infancia, pasó por una adolescencia y llega a una edad en la que su vida es un completo caos, desorden. Todos pasamos por ese lugar. Y cuando pasamos por ese desorden, entonces, ¿cómo podemos reparar ese desorden? Dice la palabra en el verso 2 que el ruo al espíritu se movía sobre las aguas y aparece el verso 3 y dice en la porción del verso 3 que entonces Hashem, Adonai, ¿qué dijo? sea la luz, sea la luz, ¿cuál luz? Si ya la luz es, ya es la luz. ¿Me están captando el ejemplo? Entonces, retomemos. Voy a tratar de hacer un ejemplo paralelo. Voy a ponerme a mi hermano Joshua, que está acá un joven, un joven luz, por supuesto. Este joven luz que se llama Joshua, que está conmigo aquí en la sala, él entra a su habitación, sale de su sala, termina su cena, va a su habitación, pero cuando va a su habitación, su cuarto está sin fluido eléctrico, la luz está apagada. Él conoce su cuarto, él puede caminar por su cuarto porque él sabe dónde está cada elemento de su cuarto, pero al caminar en el interior de su cuarto tropieza con algo y se resbala, cae y se golpea. Entonces, inmediatamente al encender la luz, ¿qué observa el joven? ¿Qué observa? Observa que su cuarto, ¿qué pasa? Está desordenado. Algo que no debía estar donde él se tropezó, apareció ahí. Significa que ese cuarto, entre comillas, para mi ejemplo, está en desorden. Pregunto, ¿cuando entró a la habitación y había oscuridad, vio el desorden? No lo vio. Él vive ahí, duerme ahí, él conoce su lugar y él considera que su lugar debe estar limpio, organizado, pero sin embargo, al encender la luz, ¿qué nota? Que esos zapatos no deberían estar ahí, que esos pantalones no deberían estar ahí, que esa ropa interior no debería estar colgada en esa ventana. Que eso no debería estar ahí porque entonces su cuarto está en oscuridad, en desorden. Pregunto, ¿pero encendió la luz? ¿El cuarto se arregló? Ah, muy bien, pero está en luz. ¿Cuando estamos en luz, qué vemos? El desorden. Bien, lo están captando. Bien, gracias. Van captando mi ejemplo. Cuando estamos en oscuridad, no vemos el desorden. Parece que todo está bien. Estamos en oscuridad. ¿Pasamos por ahí alguna vez? Sí, alguna vez estuvimos ahí. Probablemente alguien estuvo en drogas, alguien estuvo en alcoholismo, alguien estuvo en prostitución, alguien estuvo en delincuencia. Yo no sé en qué lío alguien caminó, pero estuvimos en el desorden de la oscuridad y lo veíamos normal. Pero cuando se enciende la luz, es decir, cuando la palabra Kadosh viene a nuestro corazón, ¿qué sucede? Ahora, vemos el desorden y entendemos que eso no está bien. Bien, ¿qué hay que hacer? Limpiar, ¿qué más? Buscar de la luz. Ya la luz está. Vemos la luz. Sabemos que hay desorden. Vamos a limpiar. Vamos a reorganizar. Vamos a ordenar. Vamos a limpiar. ¿Cuándo se sucede eso? Cuando en nuestra vida que estaba en oscuridad y no veíamos todo el desorden, pasamos un proceso y un día la presencia del Ruah Hakodesh, estoy en el verso 2, el Ruah Hakodesh se mueve sobre las aguas, el Ruah Hakodesh conoce nuestro desorden y entonces viene el verso 3 y Hashem nos envía la luz. La luz que es Yeshua Hamashia viene a nosotros y cuando la luz de Yeshua Hamashia viene a nosotros, entonces pasamos por un proceso que se llama Tikum, por un proceso que se llama Techuvah y por un proceso que se llama Tevila. ¿Me están captando todo esto? Estoy hablando en español. ¿Estamos bien? ¿Estamos conectados? Entonces Bereshit significa que Yeshua viene a nosotros, que Él nos creó perfectos, limpios, puros, pero sin embargo el mundo nos contamina con sus mentiras, con sus engaños y entonces al estar en esa oscuridad, Yeshua coloca el Ruah Hakodesh y el Ruah Hakodesh se extiende sobre la humanidad y sabe que todos nosotros pasamos por ese tiempo de oscuridad y es necesario que venga Yeshua para que haya el Tikum, la Techuvah y la Tevila. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, dígalo conmigo, Adonai no creó el desorden. Entonces, si no creó el desorden, ¿qué pasó en el verso 2? ¿Por qué la tierra estuvo en desorden? ¿Por qué la tierra se encontraba en esa condición? Había caos, por favor dígalo conmigo. El caos se produce cuando hay ausencia de luz y todos pasamos por ese lugar. Todos vivimos esa situación, todos vivimos esa condición. Entonces, en ese proceso viene Mateo capítulo 19, verso 14. Voy a leerlo, vayan conmigo por favor a sus Biblias. Y en el libro de Mateo capítulo 14, estamos tratando de hacer del Parachá Bereshit, del que hay mucho tema que tratar, porque es toda la creación y el Creador, y no lo vamos a definir en una hora. Vamos a tratar de hacer una aplicación de Bereshit a nuestra propia vida. Que nosotros seamos ese Bereshit, que nosotros seamos ese nuevo nacimiento, que nosotros seamos esa nueva criatura. Mateo capítulo 19, verso 14. Lo tienen, léalo conmigo. Voy a parafrasear ese texto para que lo podamos comprender según lo que acabo de compartir. Dice este texto. Jesúa dijo, dejad que la luz venga a mí, que soy luz, porque de ellos es el reino de los cielos. No se los impidan. Ahora podemos comprender una revelación de este texto. Saben, cuando estuvimos en el nivel 2, yo prediqué este texto muchas veces, y la verdad les voy a ser honesto, no comprendía lo que hoy estamos entendiendo. ¿Por qué Jesúa Hamashia dice, deja que los niños vengan a mí? No se los impidan. ¿Por qué? Porque los niños, ¿qué son? Luz. Los niños son luz. Y Jesúa dice, yo quiero que estos niños que sean luz, vengan conmigo, porque yo soy luz, y no se los impidan, porque de los tales, de ellos, es el reino de los cielos. Oh, eso es maravilloso. Hasta ahí vamos bien. Entonces, dice la palabra que el espíritu, vamos a una gráfica que ustedes tienen allí en pantalla. Hay una palabra que se llama, la palabra se llama merajefet. Oh, me costó trabajo esta palabra. Créanme que me costó, pero es una palabra hermosa. La tienen en pantalla. Merajefet. Merajefet significa el espíritu que se mueve. Merajefet. El espíritu que se mueve. ¿Y por qué se las quiero presentar? A ver si logramos colocarla en pantalla. Está en Telegram. Porque la palabra merajefet significa que el espíritu prevalece en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad. La palabra merajefet significa que el espíritu se mueve, que el espíritu, voy a utilizar la palabra en la traducción correcta, puede volar. El espíritu vuela sobre cada uno de nosotros, sobre la humanidad y establece dónde está el desorden. Observen que la palabra merajefet está compuesta por las siguientes letras. La tienen en pantalla. Gracias. Está la letra mem vale 40, la letra resh vale 200, la letra het vale 8, la letra pei vale 80 y la letra tab vale 400. Sumado esto en total, nos da un valor de, no está Nelson Isaíno, que es el bueno con las matemáticas, nos da 728 y 728 sumado entre sí nos da 8. ¿Y 8 qué significa? ¡Chemini! Entonces el Ruajacodes que está en medio del desorden, en medio de una tierra que ha sido desordenada, que ha sido maltratada, aparece el Ruajacodes y entonces en el verso 3 dice, ¡Sea la luz! Y aparece un Chemini, dígalo conmigo, un nuevo comienzo. Vean lo hermoso que es, cuando lo leemos en hebreo y comprendemos el verso en hebreo, entonces ahora entendemos que Berrechid es mucho más allá de lo que simplemente nosotros podríamos entender. Ahora, cuando viene el verso 3, me quedan poquitos minutos, cuando vamos en el verso 3, dice la palabra, ¡Sea la luz! Y en esa expresión, ¡Sea la luz! Se produce algo que me costó, lo trabajé con la pastora Pili, yo le decía, ¡Ayúdame con esta palabra! ¡Ayúdame con esta expresión! Hasta que logramos llegar a una conclusión. Y la palabra es, ¡Emanación! ¿Qué es emanación? ¿Alguien me define qué significa emanación? Para comprender lo que estamos tratando. Emanación, cuando hay luz y la luz se extiende, hay una emanación de luz. ¿De acuerdo? Entonces, or, bueno, de luz. Pero, ¿qué es Hashem? Luz. Amén. Y cuando dice la palabra en Colosenses, en el capítulo 1, verso 15, dice que Adonai es, ¿y qué? Invisible. Es decir, siendo invisible, ¿qué pasa? No lo podemos ver, es invisible. ¿Recuerdan? Entonces, Hashem dice, la tierra está desordenada porque se sucede una guerra celestial. Y recuerden que Luzbel, que fue creado como un ángel de luz, entra en una rebelión y posteriormente con los ángeles es lanzado a la tierra. Y al venir a la tierra, forman la oscuridad porque la rebelión es una oscuridad. Y al estar en oscuridad, hacen de la tierra un lugar desordenado. Pero toda la creación de la eternidad había sido perfecta, buena y agradable. ¿Ahora qué sucede? Ahora, Hashem toma una decisión y dice, voy a hacer una emanación de mi luz para que la emanación de mi luz sea mi imagen y mi semejanza sobre la faz de la tierra. Y en el verso 3 aparece la emanación de luz llamada Yeshua HaMashiach. ¿Qué dice Yeshua? Yo soy la luz. Entonces, ahora podemos entender la palabra emanación. Aunque no voy a entrar al detalle, creo que ya lo explicamos la semana pasada, cuando cerramos el tema de Barín. Recuerden que la palabra emanación, permítame llegar un momento al punto, la palabra emanación tiene cuatro significados. ¿Lo recuerdan? La palabra emanación tiene cuatro significados. A ver si los tengo por aquí disponibles a la mano. ¿Cuáles son? La emanación, solo los voy a mencionar, ya esto lo expliqué, pero quiero retomarlo porque es muy importante. La palabra emanación en hebreo es la palabra asilut. Verso 3, asilut, hubo una asilut, una emanación de luz. Esa emanación de luz trae la imagen de Yeshua, a semejanza de él. Ahora ya no es invisible, ahora lo podemos ver. Esas cuatro emanaciones de luz son los nombres de Hashem y esos nombres son Ab, Sac, Man, Ben. Sumados entre sí, está creo que en una de las gráficas, no se preocupen, ahora no la vamos a necesitar. Sumados estos nombres entre sí, Ab vale 72, Sac vale 63, Man vale 45 y Ben vale 52. Sumados entre sí, esto nos da un valor de 232. Pastor, usted me tiene enloquecido con esos números, por favor, no se preocupen por los números. Quiero que capte el mensaje de lo que esto significa. 232 fue la última parasha que vimos la semana pasada. Besot Haverjara, ¿recuerdan? La última parasha del fin de semana fue Besot Haverjara y significa esta es la bendición. Cuando Moshe bendijo a Israel, lo bendijo con una emanación de luz, porque Moshe tenía una condición angelical. Dice la Biblia que no ha habido ningún hombre proféticamente con el nivel elevado que tenía Moshe. Por lo tanto, cuando Moshe, un hombre lleno de vigor y con visión plena, ya a punto de dormir, bendijo al pueblo de Israel con la emanación de luz, Ab, Sac, Nam, Ben, los nombres de Hachén, y ese valor nos daba 232. Ese valor, 232, significa que todo ha sido bendecido. Y la palabra Berajá, ¿qué significa Berajá? Bendición suma 232. Por lo tanto, la emanación del verso 2 al verso 3, la luz es 232. Es decir, del verso 2 al verso 3, esta es la bendición. Y la bendición es Yeshua HaMashiach. ¿Vamos bien? Hasta ahí lo vamos captando. Entonces, cuando llegamos a ese nivel, cuando llegamos a ese nivel, nosotros debemos clarificar que Yeshua nos está indicando en qué momento nuestra vida cambia, en qué momento la emanación de luz vino a nosotros, y Él nos dice en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo que he venido sobre ustedes. Y vamos a cerrar en un momento con estos textos. Vamos a ir con los textos. ¿Alguien que me ayude, por favor, con la lectura y rápido? Filipenses capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6. Dice la palabra. Filipenses capítulo 1, verso 6, verso 1, 6. Dice, Que la buena obra, entonces ahora lo podemos entender. Estando convencidos de esto, que el que empezó la buena obra, ¿dónde? Aleph. En la eternidad Hashem empezó la buena obra. Y cuando la buena obra viene a Adonai y entra en Beth, que significa casa, entonces la buena obra que Hashem empezó, que dice, será terminada. Porque nosotros hemos sido escogidos y preparados desde la eternidad para hacer luz. Amén. Vamos bien, eso lo va a explicar la pastora mejor en detalle. Yo voy a ir saliendo para que ella pueda continuar. Entonces, vamos a 2 Corintios 6, 14. Rápido, por favor. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Ya me pasé un minuto. Déjenme uno más. Segundo libro, Corintios capítulo 6, verso 14, dice, Muy bien, entonces, si nosotros somos hijos de luz, ¿por qué razón nos mezclamos con la oscuridad? Por eso nosotros insistimos tanto con nuestros hijos, hermanos. Cuando nosotros que somos padres hemos tenido hijos, ¿por qué soltamos a nuestros hijos con las tinieblas? ¿Por qué a nuestros hijos no les damos un lugar en la luz? ¿Por qué los tenemos que permitir que se contaminen con el mundo? Y cuando soltamos a nuestros hijos y se los entregamos a la oscuridad, entonces ya no son hijos de luz. Ahora son hijos de oscuridad. ¿Y de quién es la responsabilidad? Tuya es la responsabilidad. Por eso nuestros hijos tenemos que ponerlos en un nivel. Yo no les estoy diciendo que los golpee, que los maltrate. Les estoy diciendo, trátalos con amor y haz que ellos se identifiquen en la luz porque somos hijos de luz. Isaías 43, 7 dice, amén. Todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Ahora, Juan 1, 1, y cierro acá, dice la palabra en este texto maravilloso, que es el mejor texto que podemos tener para hablar de Bereshit. En Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio, en el Bereshit era el verbo. ¿Lo tienen? En el Bereshit era el verbo, la palabra, el Davar. Y el verbo era Adonai y el verbo era Adonai. Entonces, desde el principio de la palabra, Adonai es el Davar. La palabra Davar, la palabra, la expresión palabra, tiene que ver con Berajá, con bendición. Por eso cuando nosotros hablamos, bendecimos. Por eso cuando nosotros nos expresamos, soltamos verajá, soltamos luz. Hermanos, hoy los reto y los invito. Todo aquello que tengas a tu alrededor, que sea tóxico, que sea oscuridad, no puede ser parte de nuestra vida. ¿Qué te quita tu bendición? ¿Qué te quita tu luz? Luz, pregunto, ¿una persona en el nivel 1 puede ser luz? ¿Una persona en el nivel 2 puede ser luz? Sí, me gusta que defiendan su posición. Pero una persona en el nivel 1 o una persona en el nivel 2 que pueden ser luz, ¿qué voltaje tienen? ¿Qué voltaje tiene? Pero es luz, tiene 110. Nosotros conocimos al odontólogo, algunos de ustedes aquí conocieron al odontólogo, ¿verdad? Y ese señor es del nivel 1, nivel 1, nivel 1, cerrado y trancado por dentro, nivel 1. Pero tiene un corazón de servicio y amor por la humanidad que hace que sea una luz. Y es una luz, 110. Es una luz. Pero resulta que ya nosotros no esperamos un 110. Nosotros queremos un 220 o queremos un LED. Un LED que alumbre mucho más. Cuando nosotros estamos en el nivel 3 ahora no somos 110. Ahora somos 220. Por eso cuando somos 220 brota de nuestro interior luz. Y la gente dice, wow, como brillan porque somos 220. Por eso cuando nos preparamos en esta porción de Bereshit, lo más importante y lo que quiero que tengamos claro aquí es que somos luz. Y que al ser luz, en el lugar donde nosotros nos encontremos, no puede haber oscuridad. Ahora, vamos a la segunda parte. Y esta segunda parte la vamos a ver en Brikadacha y vamos a ver la luz a la luz de Yeshua Hamashiah. Les quedo bebiendo la mitad del tema para el próximo año. Bueno, hablemos ahora este tema tan apasionante. Hablar de Bereshit es pasarnos años de años solamente en el principio. ¿Verdad? La palabra Bereshit, si Caminito por favor la coloca en pantalla, Bereshit, todos escríbanla, Bereshit. Tiene una connotación muy importante con nuestro machía. No se nos puede desapercibir Bereshit. ¿Sabía usted que Adonai no le dio los nombres a los cinco primeros libros de la Torah? Adonai no dijo el primero se llamaba Bereshit, el segundo se llama Chemo. No, esas fueron composiciones que más adelante los escribas de Torah le dieron a los libros. Todas las letras iban seguidas, ¿verdad? Pero la primera letra que aparece en el alefato hebreo es la letra Bereshit. Y ahí está todo, 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 todo el Evangelio. La palabra Bereshit, Bereshit, viene de una raíz que se llama Brit. Todos digan Brit. Brit. Escríbanla, porque el que no escriba, se llama. Y el agentrante usted está con lo mismo. Por favor, por favor, sáquemele una copia a los libros, porque no escribes. Escribe. Bereshit, de una raíz que significa Brit. ¿Qué es Brit? Alianza, pacto. Y de otra raíz que es Bereshit. ¿Qué es Bereshit? Primogénito, primicia. Muy bien, hermano. Ok. ¿Cuántos primogénitos tiene la Torah? La palabra de Haché. Si sabemos ya que Bereshit, Brit, hay una alianza, ¿verdad? Adonai, ahí en Bereshit, hace una alianza y hay un primogénito. ¿Sí o no? ¿Lo vemos en Bereshit? Clarísimo. Cada vez que alguien te pregunte Bereshit, tú tienes que entender que estás hablando de una alianza y de un primogénito. ¿Hasta aquí estamos claros? Bueno, la segunda, la pregunta que les hago, ¿cuántos primogénitos tiene la palabra de Haché? ¿Cuántos dice? ¿Uno? No están seguros. ¿Viste a clase? Anoche la dimos en Torah para Haché en familia y todos digan para la familia. A ver, yo digo para Haché en familia y todos ustedes contestan para la familia. Para Haché en familia. Para la familia. Que ustedes ya vieron. Bueno. Entonces, ¿cuántos primogénitos según Adier? ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? ¿Se ha repuesto? ¡Uno y dos! No, 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 ¿cómo así? ¿Uno o dos? Digan conmigo, no sabemos. Y no saben porque no quieren escuchar para Haché en familia. Si lo hubieran escuchado, ya tendría la respuesta. Entonces, la palabra de Haché nombra dos primogénitos dentro de toda la enseñanza de la Torah. Venga conmigo al libro de Éxodo, Shemot, capítulo 4, verso 22. Leámosla, por favor. Todos, abran su Biblia. ¿Me están mirando a mí? No sirve. Alex, tu Biblia, mi amor. Todos, su Biblia. Su Biblia. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 4. Y su raye, como Haché llama a Israel. ¿Se acuerdan de Israel, cierto? Con lo que terminó la paracha de Debarín, ¿cierto? Ok. Dirás, leanlo conmigo. Todos. Y dirás, amén. Y dirás a Faraón, Adonai ha dicho así, Israel es mi hijo primogenito. Amén. Qué maravilloso ese texto. El primer primogenito está en Israel, en el sentido de pueblo. Paren aquí, mírenme de momento. Ya que están escribiendo tan juiciosos, a mí me encantan. Cuando los veo escribiendo digo, ay, Baruj Haché, el año entrante, sí lo van a saber, sí lo van a saber. Mírenme. Los cielos fueron creados para la tierra. Dígame, ¿qué ha hecho la tierra por los cielos? Nada. Todo lo que Haché creó, lo creó para la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el universo, el infinito, el agua. Todo, todo, todo viene del cielo para la tierra. La tierra fue creada para quién? Para el hombre. Para el hombre. Y el hombre fue creado para Haché. Para Haché, amén. Ese es el orden divino de la creación. Entonces tenemos dos palabras. Digan conmigo todos. Berechit. Berechit. Una alianza, una primogenitura, que está repartida en dos realmente. Pero si la vamos a ver al final, es una. ¿Ok? Muy bien, Camilito. Gracias por seguir las notas. Ahora, miren la segunda parte. Si nosotros decimos que Israel es el primogénito, ¿dónde dejamos al Machía? ¿Cierto? Entonces, Colosenses capítulo 1. Vaya, vaya, rapidito. Colosenses capítulo 1, verso 15. Y la palabra nos manda de nuevo a entender Berechit. 1, 15 todos. Dice la palabra, libro de Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. 15 nomás, papi. Él es la imagen de Adonai invisible, el primogénito de toda la creación. Si tú lo lees hoy en un argor, en una mente hebrea, tú ya estás pensando a entender que Colosenses te está remontando a dónde? A Berechit. ¿A quién? Al Aleph. Al que no tiene principio ni tiene fin. ¿Cierto? Estamos entendiendo ahora sí el tema con toda la información que el pastor dio. Que dio una información, Pedro Mircho, digno de un catedrático. Yo le digo al pastor Alfaro, y gracias a Hachén, porque los dos tenemos dos maneras de enseñar diferentes, así que el que no capta con todo lo que necesita captar con el pastor Alfaro, pues capte un pedacito mío, porque él es catedrático, él es maestro de universidad. Yo no tengo esa categoría tan grande como la que él tiene, él se mete y cuando él lo expone, suelta todo. Yo voy a la minucia porque necesito esa parte para poder explicar. Esos son los dones del maestro. Ahora, ¿para qué Hachén nos deja a Berechit de esa manera? Tú podrías, tengo toda la serie del día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, hasta llegar a la evolución. Pero entendamos esto, ¿sabían que sólo en el principio Bará creó los cielos y la tierra está comprendido todo el evangelio de la Torah? Todo. Si usted estudia sólo esas siete primeras palabras, y usted se entra en el universo, esas siete palabras, usted navegó por todo el evangelio. Pero para qué Hachén nos dice, alianza y primogenitura, estúdiala. Si llegas ahí y entiendes la alianza y la primogenitura, entendiste mi evangelio. Pablo no lo describió, el apóstol Shaul dijo, les voy a explicar la alianza y la primogenitura. Todos a Romanos capítulo uno. Así es como debemos enseñar la paracha para que sea explícita en el brinjadach. Que no se nos quede en sólo los cinco primeros libros de la Torah. Pablo, siervo de Yeshua, de Yeshua a Hamashia. ¿Por qué Pablo no dice de Yeshua? ¿Por qué aquí en nuestras Biblias, en las versiones del griego al español, dice Jesucristo? Está diciendo Yeshua a Hamashia. ¿Por qué no dice Yeshua? Yo se los expliqué. Uno que haya puesto atención y haya tomado nota. Muy bien, amada hija, gracias. Yo dije, no, es que estos estudiantes, discípulos amados, se les olvida todo. Porque Yeshua es el nombre que Hashem le dio antes de su muerte y de su resurrección. Después de la muerte es Yeshua a Hamashia. Confirmado. Amén. Llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Yahweh. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. En la Torah. Acerca de su hijo, nuestro Adón. ¿Quién? Yeshua a Hamashia. Que era del linaje de David. Según que la carne es sumamente importante lo que Pablo está explicando aquí. Con la primogenitura del machío. Pablo le está dando el seguimiento que cualquier rabino del judaísmo del segundo templo le tenía que dar a un machía. Porque para el judaísmo, machía es todo el que es rey. Entonces, Pablo está tomando la vida de Yeshua y le está dando la categoría que necesita dársele para que el judaísmo del segundo templo abra los ojos y vea que machía es del linaje de David. Amén. Voy a preguntarles esto otra vez. ¿Que fue declarado qué? ¿Cómo fue declarado? Hijo. ¿Hijo de quién? De Adonai. Muy bien. Muy bien, Adiel. Estás en la jugada. Con poder según el ruja de santidad. ¿Por la qué? Por la resurrección. Yeshua no fue declarado primogénito porque nació en el momento en que fue, en que nació en Sukkot. No, no fue declarado primogénito por su nacimiento en Sukkot. Porque entonces, Yeshua tiene una historia solamente de su nacimiento. Pablo está aclarando el concepto de la primogenitura de Yeshua para que nadie vaya a colocar a Yeshua como que nació en un pesebre y no tenía historia en la eternidad. ¿Me hago entender? ¿Están entendiendo lo que estoy compartiendo? Sí, amén. Ok, muy bien. Entonces, vamos a volverlo a explicar. Que fue declarado hijo de Yahweh, todos, con poder según el ruja de santidad por la resurrección entre los muertos. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve que Jesús hubiese nacido en un pesebre y todos hubiéramos celebrado Sukkot. Y que qué maravilloso Sukkot que Jesús hubiese nacido en un pesebre. Por eso es que nunca en la Biblia nos mandaron a celebrar la famosa Navidad. Porque esa no es la historia que Adonai quiere que tú y yo entendamos. La historia que Adonai quiere que entendamos es que murió y resucitó. Y esa es su primogenitura. Amén. Esa es su primogenitura. Si nosotros decimos, nació, pero murió y nunca resucitó, no hay primogenitura. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Amén. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. En todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Yeshua, del machía. Voy aquí. Adonai, a todos los que estáis en Roma, amados de Adonai, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Adonai, vuestro padre, el Adón, Yeshua, del machía. Ok, paremos aquí, hagámosle una auditoría a lo que acabo de decir, porque esto nos vuela en la cabeza, pero de esto se trata que cada año subamos de nivel. Usted no se puede crear toda la vida con solamente quedarse, con que si siete días de la creación, por favor, no sigan tomando leche. Hay que comer comida sólida. Diga conmigo al que está a su lado, comamos comida sólida. Soto. Si todos los parachanos vamos a quedar en lo mismo, no vamos a avanzar nunca. Vamos todos a Isaías 41.4 y vamos a descubrir el berechit de Yeshua antes de todas las cosas. Isaías 41.4. A ver, repitamos, ¿qué es berechit? Brit y primogenitura. Vamos hermano Waldo, todos, díganlo. Brit y primogenitura. De nuevo. Brit y primogenitura. Muy bien, que hay una alianza desde antes de la eternidad de Hachín con nosotros. Que esa alianza es a través de un primogénito. Que el primogénito vendría de Israel. Que de ese linaje de David viene ese primogenitur, que es ¿quién? Jesús. Ahí está, berechit. ¿Hasta aquí estamos claros? Amén. Díganme, amén. Amén. Esto ya lo hemos enseñado. Vamos a Isaías 41.4. Dice, pregunta, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el berechit? Principio. Aleph. Yo, Adonai, el berechit, el primero. Y yo somos el Aleph y el Tab, los postreros. ¿Lo entendieron ahora sí? Díganme si sí o no. De lucha. Vamos al 6. Del 44 de Isaías. Entonces, bebamos la palabra de Hachero. Así dice Adonai, rey de Israel. Por eso, Yeshua no es el rey de este mundo. Yeshua es el rey de Israel. Amén. Así dice Adonai, Yahweh, rey de Israel. Y su redentor, ¿quién? Yeshua. Cuando habla del redentor, ¿de quién está hablando? Muy bien. Yahweh de los ejércitos. ¿Qué dice? Lean, lean, lean ahora en el nivel 3 esa cita. Yo soy... El primero. Muy bien, hermana Marta. Cuando uno se mete, ya uno entiende de qué le están hablando. Yo soy el rechid, el primero. Yo soy el postrero, el tap. Y fuera de mí, no hay Yahweh. ¿Verdad? Pero encontramos a Yeshua revelado en esa cita. Ahora venga Apocalipsis y encuentre a Yeshua en Apocalipsis de nuevo. Eso es lo que queremos hacer en los Parachá. ¿Dónde está Yeshua revelado ahí? Porque esa es la base de nuestra vida. Vamos a Apocalipsis 1.11. Todos busquen la cita. Escriban, porque el que no escribe... Se le olvida. Se le lucha. Apocalipsis 1.11. Que decía, yo soy... ¿Quién? El Aleph y la... Léamelo en la versión 3 del nivel de 220 voltios. Léalo. Yo soy... Sí. ¿1.11? ¿Estamos bien? Sí, está bien. Apocalipsis 1.11. Yo soy... Yo soy el Aleph y la tap. ¿Está bien el once? El primero y el último. Sí. ¿Qué? Si es que estamos en la parte... Yo soy el Aleph y el tap. Sí, está bien. Perdón. Yo soy... ¿Qué? En tu versión. En todas 1.11 está mal. Perdón. ¿Es 8? Apocalipsis 1.8. Pero en la versión K2. No, no, no. Está bien. Sin toda la razón. ¿Está bien aquí? Tu versión sí dice así. Ok. ¿Qué decía? Entonces en la versión 1.8. En la versión K2 que me envió el hermano, el pastor Walter, dice, diciendo, yo soy el Aleph y la tap. El primero y el postrero. Escribe en un rollo lo que ves. Sí, es que eso es lo que yo voy a leer. Y mándalos a los siete Keylot israelitas que están en el exilio. Estamos bien. En Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ok. Repítamelo en la versión del tercer nivel, esa parte. Yo soy... Aleph y el tap. Por favor. Borrón y cuenta nueva que ustedes son muy inteligentes. Digan conmigo, sí, señora. A ver, no conséptense porque esa no es la palabra correcta. Ubíquense. Dicierna, dicierna. Dicierna. Yo soy el Bereshit de la alianza y de la primogeritura. Que esa palabra de Bereshit está diciendo. Por eso es que la palabra yo soy es tan poderosa. Yo soy el Aleph y el tap. Yo soy el Bereshit. Yo tengo alianza contigo. Te está diciendo Hachén. Yo tengo una alianza. Yo soy el primogénito. Yo te estoy haciendo alianza contigo. ¿Están aquí? Amén. Vaya hacia Apocalipsis 1.17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y le puse sobre diestras. Y él puso. Puso su diestra sobre mí diciendo. ¿Qué le dijo? No temas. ¿Por qué? Yo soy el Bereshit. ¿No te acuerdas que yo te estoy enseñando? Te dice Hachén. Que yo soy tu Bereshit. Que tengo una alianza contigo. Por eso es que cuando Camilo nombra tanto la palabra convenio. Que se le reveló a Camilo. Es tan poderoso porque ahora él te está diciendo. Yo tengo un convenio contigo. Cuando los hombres hacen su fritmila. A Hachén le dice. ¿Qué le dijo Abraham? No temas Abraham. Estoy contigo. ¿Pero cómo voy a tener un hijo? Yo tengo a mi criado. Le dice. No temas Abraham. Yo tengo alianza contigo. Cuando Hachén nos dice a nosotros no temas. Dice. Yo tengo una alianza contigo. ¿Están aquí? Amén. Vamos entonces ahora a Apocalipsis 22.12. Y veba esto. Que le va a llevar a otro nivel. He aquí. Yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué dice? Yo soy. Muy bien hermano Wally. Cuando te metes entiendes lo que estás haciendo. Muy bien. Dirán ustedes que es que no se mete. No. A veces está por allá volando en las alturas y me dice. ¡Quieto! Está en wifi. En bluetooth. Yo soy el qué? El rechid. Vamos Rebequita. Yo soy el qué? El berechid. ¿Qué es berechid Rebeca? ¿Qué dijimos que era? Una alianza. Una alianza y una primogenitura. Muy bien. Ahora sí. Yo soy el alianza y el taz. El principio y el fin. Jesús amados. Como lo dice su palabra. Y como empezó el pastor Alfaro dijo en Juan 1, 1, 1. Y todos se van a ir a Juan 1, 1. Y entonces empezamos a armar el rompecabezas. Juan 1, 1. ¿Qué dice? Armemos el rompecabezas. Juan 1, 1. Y el que me lo lea. Con voz. Con voz del nivel 3. Con mente hebrea. Lo entendió todo. Y jamás en la vida va a volver a tomar una Biblia. O un libro de esos de los testigos de Jehová. Jamás. ¿Entendiste? En el berechid. Amén. Amén. Aleluya. Lo entendieron. Me gustó lo que hizo el hermano Héctor. Lo entendí. Porque uno dice en el verbo. Y el verbo entendemos que es Yeshua. Pero cuando el hermano empieza a desclasificar esa palabra berechid, en el principio, vamos, todos seguimos la lectura de Juan 1, 1, porque ahí va a ser la revelación de todo lo que Haché tiene para ti hoy. Verso 3. No, 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 todos. En el berechid. Muy bien. Este era el berechid con Adonai. La alianza y la primera lectura con Adonai. No están separados, están unidos. Todas las cosas por ese berechid, él, con tilde, fueron hechas. Y sin ese berechid, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Verso 4. En el berechid estaba la vida y la vida era la emanación del mundo. Yeshua fue la emanación. Por eso, si entendemos berechid 1, 1, lo tomamos con Johanan 1, 1, y ahí está el empalme. Todos, 5. La luz. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? ¿Qué era la luz? La emanación. La luz en las tinieblas resplandece. La emanación de esa luz resplandeció. Y las tinieblas. No prevalecen contra la luz. Contra ella, ¿verdad? Contra la or. Amén. Hubo un hombre enviado por Adonai, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de quién. De Yeshua. De la emanación. Amén. De berechid. A fin de que todos creyesen por él. No era él. Juan no era. Él le preguntaron todo el tiempo. ¿Eres tú el machía? Y él dijo. ¿Cómo le ocurre? Y la palabra nos aclara. No era Johanan la emanación de la luz. Pero era un hijo de luz. Amén. Era un trice. Sino para que diese testimonio. Testimonio de la luz. Aquella emanación verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, está confirmando todo lo que el pastor explicó de la emanación. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por Adonai. Por él. ¿Quién es él ahí en sus Biblias? En el verso de Dios. Muy bien. Por el mundo no le conoció. A los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. No le recibieron. Más a todos los que le recibieron. Aquí viene la conversión. La emanación. Amén. A los que creen. En su nombre. En su nombre. Les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Adonai. Dígale a la que está a su lado. Hoy nací de nuevo. Porque si a usted no le habían caído la peseta. Hoy le tiene que caer la peseta. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Yahweh. Todos. Y aquel que, el que me lea verbo, lo devuelvo. Y aquel merechit, aquella alianza, aquella primogenitura, aquel merechit sin principio y sin fin, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí es donde se tabernaculiza entre nosotros y vimos su gloria, gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso fue. Eso es. Perichit para nosotros. Por eso, Romanos 1, Pablo dice, hay que entender el brechit del linaje de David, antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Él es la alianza de la primogenitura, el brit de la alianza entre el hombre y Adonai. ¿Alguien está aquí para escuchar lo que estoy diciendo? Amén. Yo quiero que usted haga algo conmigo en este momento. Dime, todos digan, todo comenzó en la resurrección. Todo comenzó en la resurrección. La resurrección confirmó la primogenitura de Yeshua en nuestras vidas. En vano creeríamos si Yeshua no resucitó. Por eso, cuando alguien le dice, antes de la muerte de Yeshua, la gente se fue para el cielo. La Biblia dice que nadie entró al trono de Haché, nadie entró al trono, sino Yeshua, el primogénito de toda la resurrección. Pastora, entonces tú te dejas a Elías. Elías no dice en la Biblia que se fue. Dice que fue llevado en un carruaje de fuego. Y no sabemos más nada de él. Él no fue transportado. Nadie entró al cielo, sino el primogénito dijo, no me toques porque voy a mi padre. Pongan sus manos un momento en su cabeza. Y yo quiero ministrar este momento sobre sus vidas, ese perechit, ese rechit, ese comienzo. Quiero que usted se desconecte de todo lo que el mundo le ha dado en este momento. Y en todas las cosas que usted haya traído hoy. Y piense en un momento, en la alianza, antes de todas las cosas. En el trono de Haché hubo una alianza. Nadie podía descender del cielo porque donde Adonai descienda, la tierra se pulveriza. Y el primogénito de toda la creación, la emanación de la luz en el trono. Dijo, padre, yo voy. Yo, antes de todas las cosas, yo quiero ir. Yo quiero ir porque sé que hay una alianza. Y voy por ellos. El mundo lo despreció, despreció su alianza. El mundo despreció la emanación de la luz. Prefirió la oscuridad como cuando tú prefieres esconderte debajo de una mesa. El mundo despreció la luz admirable. El mundo no ha entendido la alianza de Haché. Porque de tal manera, amó Yahweh a la humanidad. Que envió a su berechit, a su alianza, a su primogénito. Para que todo aquel que él crea, no se pierda. Más tenga la vida eterna. Pero el mundo no entendió. Muchas veces ni tú ni yo llegamos a entender la emanación de esa luz admirable. De ese rechit del comienzo. De ese principio. Y lo despreciamos. Despreciamos su palabra, despreciamos su Torah, despreciamos sus mandamientos, despreciamos todo lo que sin darnos cuenta lo despreciamos. Y Haché te dice hoy, yo quiero arreglar mi alianza contigo. Contigo. Hace eternidad de la eternidad. Haché ya te conocía. Dice la palabra. Ya Haché sabía de ti. Qué milagro tan grande. Levanta ahí ahora tus manos para que tu cabeza reciba. De pronto la tapas. Se nos tapan los poros y no podemos recibir. Te levanta tus manos. Yo quiero recibir, Padre. Yo sí quiero entender esto. Bien. Hay cosas que todavía no entiendo. Pero estoy aquí por obediencia. No quiero despreciarte, Padre. Yo no quiero despreciar más tu palabra. No quiero despreciar cuando tú me vas a dar una enseñanza. Y mi carne me domina por la oscuridad que posiblemente se mueve en mí. Señor, yo te pido que inundes mis ojos de luz. Yo te pido que inundes mi mente de luz. Yo te pido que inundes mi vida de luz. Mi entendimiento, mi cara, mi rostro, Padre. Para que yo pueda entender tu palabra. Como moche. Que su rostro resplandecía. Porque la luz, la emanación de la luz le resplandecía. Abre nuestros corazones, Padre. Danos estos tiempos tan lindos de paracha. Permítenos escudriñar tu palabra. Y entrar a esos secretos, a esa emanación de tu luz. No con la carne, ni con el pensamiento humano. Ni con los tiempos del hombre. Sino contigo, Padre. Bendito Padre celestial. Gracias por la enseñanza. Gracias, Padre. Porque hoy has hablado a nuestros corazones. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Barujache. ¿Cuántos dicen amén? Ven, vamos a tomar un minuto, por favor. Camelito, puedes colocar en la pantalla la página, por favor, de las guematrías finales. Como ustedes todos recibieron en su pantalla esta información. Estoy revisando aquí el mensaje. Me están pidiendo que la explique. Voy a explicarla muy rápido. Es muy fácil. Usted tiene ya la información en su pantalla, ¿verdad? Esto es algo pedagógico para que lo podamos comprender. En hebreo, estas palabras lo que significan es, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. En hebreo, Estas palabras que ustedes tienen allí, si aparece la gráfica, van a encontrar lo siguiente. Esta palabra crear, solamente la palabra crear, única y exclusivamente le corresponde a HaShem. ¿Qué es crear? Hacer algo de donde no existe. El único que crea algo de donde no existe es HaShem. Amén. Es lo que quiero que tengamos claro. Observen la pantalla desde la parte de arriba. Ustedes ven ahí la palabra Berechit. Vayan siguiéndome. Berechit, Bará, Elohim, Ed, Hashamayin, Bet, Jared. En el principio creó Adonai, Elohim, los cielos y la tierra. La palabra Berechit que observan allí en la pantalla, gracias por ese acercamiento, está compuesto por las letras. Se las voy a leer. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yoh, Tab. Estas letras, los valores numéricos son 2, 200, 1, 300, 10 y 400. Nos da un valor total de 913. Por eso no se preocupen ahora, eso es solo una información adicional que les estoy dando. Si ustedes notan la palabra, la frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está repartida en 7 grupos. Veanlos. Berechit 1, Barat 2, Elohim 3, Ed 4, Hashamayin 5, Bet 6 y Jared 7. ¿Es importante ese 7? Sí. Es muy importante ese 7, porque ese 7, ¿qué significa? Reposo. ¿Qué más significa 7? Plenitud. Ahora, si observan las letras que están subrayadas con un colorcito rojo, son las letras Aleph. ¿Cuántas letras Aleph tenemos en total? Tenemos 6 letras Aleph. 6 letras Aleph. Estas 6 letras Aleph están representando los 6 milenios. ¿Quieren saber qué son los 6 milenios? Nos vemos el otro año y les explico qué significan los 6 milenios. Ahora, si tomamos la última letra de cada palabra, observen, ¿cuál es la última letra de la palabra Tab? De la palabra... ¿Cuál es la última letra de la palabra Berechit? Tab. Tab. ¿Cuál es la última letra de la palabra Barab? Aleph. ¿Cuál es la última letra de la palabra Elohim? Men. ¿De acuerdo? Cuando tomamos las últimas letras de las 7 palabras, nos daremos cuenta que el total de ellas están ahí en el siguiente renglón, en la parte de abajo. Bájala un poquito, Camilo, por favor. Y vamos a notar que cada una de las letras principales... Muy bien. Ahí están, vean. La letra. Hey, Aleph, Beth, 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 Beth y Sing. Y Hey, ¿cuánto valen? En total, 22. ¿Qué representan las 22 letras? El Aleph, Beth, el Alephato Hebreo. Miren, es maravilloso. Nos da un valor de 22 cuando tomamos las últimas letras de los 7 grupos. Nos da 22 y representan las 22 letras del Alephato. Ahora, observen, las primeras tres letras de Berechit, vamos arriba otra vez. Las tres primeras letras de Berechit son, observen, las tres primeras letras de Berechit son, Beth, Beth y Aleph. ¿Cuáles son las letras que conforman la palabra Bará, crear? ¿Cuáles son? Beth, Beth y Aleph. ¿A usted les parece que esto es una coincidencia? Berechit, crear. Las tres primeras letras son las mismas letras de la creación. Vamos al último detalle, si tomamos las tres últimas letras de Berechit, Bará, Elohim, observen, vayan a la gráfica, Berechit, Bará, Elohim, súbela un poquito, Berechit, Bará, Elohim. Las tres últimas letras son, dígalo conmigo, son, Men, Aleph, Ta, Men, Aleph, Ta son las letras de la palabra Emet, que significa verdad, y verdad ¿cuánto suma? 4, 4, 1, es decir, 9, 9 es verdad. Y vamos a la parte final, ya entendieron todo, es muy sencillo. Observen, la letra Aleph y la letra Beth, las dos primeras del Alephato Hebreo, Aleph vale 1 y Beth vale 2. Las dos primeras letras del Alephato Hebreo, significan Ejad, significan Padre, Padre. Aleph, Beth es como se escribe la palabra Padre. Padre significa unidad, Ejad. Ahora, si tomamos la letra Aleph y la letra Beth y le sumamos la Abad, obsérvelo en el centro, aparece la palabra piedra o la palabra roca. ¿Qué dijo Jesúa? Sobre esta piedra, ¿qué hago? Edificaré. ¿Edificaré qué? ¿Edificaré qué? Mi queilá, mi cajal. No dijo sobre Pedro. No dijo sobre Roma. No dijo sobre Pedro, edificaré la iglesia. Pero la religión nos convirtió que Pedro era la piedra y que sobre él se construiría la iglesia. Es un gravísimo horror. Aquí se toma al Padre y se coloca la letra Beth. ¿La letra Beth cuánto vale? Vuelvo a la gráfica. ¿Cuánto vale la letra Beth? Seis. ¿Qué representa la Beth? Sí, pero algo más. ¿El número seis qué representa? La creación. Los seis días de la creación. El número seis representa al hombre, al hombre, el número seis representa al hombre. Observen, cuando tomamos Padre y le sumamos al hombre, ¿quién es el hombre? El hijo. La emanación de la luz, el hijo lo forma hombre, entonces esa piedra es Jesúa y sobre Jesúa levantaré la iglesia. Ahora, Beth, la letra Beth y la letra Beth, las dos juntas, Beth y Beth, ¿qué significan? Hijo, hijo, ¿me captaron esto? Entonces, Berechit que dice, en el principio el Padre Adonai formó, estableció, emanó la luz de la cual está Jesúa, Maha Mashiach, que es mi hijo y sobre él construiré toda la Keila. Amén. Ténganlo en casa, estudienlo en detalle, aprovechenlo porque hay mucha tela que cortar aquí todavía. Esto fue tan solo algo para que cuando ustedes lo vean así, y dicen, pastor, ¿qué le pasó aquí? Ahora usted lo va a leer y lo va a entender sencillísimo. Y con la enseñanza que debimos ni hablar. Porque ya sabe de qué estamos tratando. Hermano, muchas gracias y discúlpeme por el tiempo extradicional. Esperamos que el podcast del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos que visites nuestra página web y nos dejes tu testimonio en nuestra esquina de testimonios. Son millones de personas las que son bendecidas por el ministerio que el Eterno ha puesto en Cherryville, Carolina del Norte. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al Eterno. Shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a donar.